Hola amigos, en esta oportunidad les estaré enseñando como reparar un televisor de la marca precisión el cual prende y se apaga a los 5 minutos de estar encendido Bueno, empecé por lo que me indicó el dueño del televisor me comentó que del lado donde se encendía, o sea en el interruptor notaba también que este se calentaba un poco así que empecé por ahí ya que este no tendría por qué calentarse al desarmarlo noté que tenía los contactos sucios y uno ya había derretido el plástico ya que este en vez de dejar pasar voltaje se estaba comportando como una resistencia debido a eso no entregaba todo el voltaje y este se quedaba con voltaje entonces esto provoca que el rectificador de voltaje o el puente de diodos rectifique menos de 120 voltios AC esto provoca bajos voltajes en el circuito de control y por lo mismo el microcongla al no detectar bien el voltaje de alimentación apaga la tele por protección de la misma después de ver que una de las fallas era el interruptor procedí a cambiarlo y a buscar soldaduras frías ya que estas también suelen ser las fallas a veces bueno, después de haber buscado soldaduras frías encontraron unas en la parte del circuito integrado vertical este tipo de integrado suele causar cierto tipo de fallas también la memoria infro se procedió a retocar toda soldadura fría que se encontró en la tarjeta electrónica después de haber retocado todo eso se procedió a armar el televisor y la estuve probando por media hora y efectivamente ya no dio esa falla que estaba dando que se apagaba a los 10 o 5 minutos efectivamente ahí la tele ya estaría en buen funcionamiento solo nos quedaría armarla bueno ya he armado el televisor podemos apreciar que tiene buena imagen ya en la parte donde calentaba el interruptor ya no lo hace debido a que el interruptor es nuevo decidí cambiar el interruptor pude haberlo limpiado pero este funcionaría un par de meses y volvería a la falla entonces decidí mejor cambiarlo ya que se pone en juego la reputación del electrónico y pues bueno ahí está el televisor y espero que les guste el video y que se suscriban a mi canal y gracias y